Un total de 14.100 plazas es la oferta pública de empleo entre 2017 y 2019 que ha anunciado la Consejera de Sanidad. Un anuncio que CECOBA aplaude, aunque anima a la Consejería a ir más allá y además de acabar con la temporalidad, ampliar el número de plazas para enfermeras. Además la profesión está de enhorabuena, se acaban de cumplir 40 años desde que la enfermería entrará a las aulas universitarias. Todo esto lo contamos en el resumen informativo de este mes de junio. Bienvenidos. Dos enfermeras del CECOBA representarán a la profesión en tres grupos de trabajo del Comité Internacional de Salud Laboral. ¿Se puede evitar el dolor y el miedo a las inyecciones? De cómo hacerlo se ha hablado en la última jornada de actualización en vacunas para enfermeras que organiza CECOBA. El Hospital General Universitario de Castellón acaba de cumplir medio siglo, dando servicio a los ciudadanos de la provincia. Hemos estado con las primeras enfermeras y matronas que trabajaron en el centro. Entre 2017, 2018 y 2019 se convocarán 14.100 plazas. Sumadas a las más de 3.600 plazas que hemos activado correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016 dan como resultado un total de más de 17.700 plazas totales consolidadas. La consellera de Sanidad hacía este anuncio tras la reunión con los sindicatos en la Mesa Sectorial de Sanidad. Una medida que, como decíamos al inicio, CECOBA aplaude, aunque anima a la consellería a ir más allá y además de acabar con la temporalidad entre los profesionales de la sanidad, anima también a la consellería a que aumente las plantillas de enfermeros. CECOBA recuerda que en la Comunidad Valenciana hay actualmente más de 4.000 enfermeras con nombramientos de interinidad y que el número de enfermeras colegiadas por cada 100.000 habitantes es de poco más de 500, una cifra bastante inferior a la nacional, de algo más de 535. Por ello, CECOBA calcula que se necesitarían 1.700 enfermeras más en activo en la comunidad. Dos enfermeras de CECOBA representarán a la profesión en el Comité Internacional de Salud Laboral. Se trata de una organización no gubernamental cuyo objetivo es el progreso científico, el conocimiento y el desarrollo de la salud y la seguridad en el trabajo. Las enfermeras que representarán a la profesión son Amparo Ortuño y Amparo Benavent. Ambas se integrarán en los grupos de trabajo de higiene industrial, salud laboral de enfermería, y trabajo a turnos. Allí aportarán la experiencia profesional adquirida en el desempeño de sus tareas, en los hospitales públicos de referencia de la Comunidad Valenciana, así como los conocimientos adquiridos en su especialización profesional. Somos las primeras enfermeras españolas que participamos en este comité, que es un comité internacional y multidisciplinar. Nos da la oportunidad de poner voz a toda la enfermería española en este comité. Nosotras, las enfermeras, tenemos mucho que decir y mucho que aportar. Estamos aportando desde el año 2010, sobre todo, en medicamentos peligrosos en riesgo químico. Representamos a la profesión. Es un orgullo y, a la vez, una gran responsabilidad. En la Comunidad Valenciana estamos desde el año 2010 intentando mejorar la seguridad de los profesionales expuestos a medicamentos peligrosos, pero todavía queda mucho que avanzar. Que se evalúen los riesgos, que se informe y se forme a los profesionales, que se tomen las medidas colectivas, sobre todo las medidas colectivas de protección. La Comisión de Sanidad del Escort ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley para dejar sin efecto las funciones de enfermería del Estatuto Marco de 1973. La propuesta ha sido presentada por la portavoz de Sanidad del PP en el Escort y enfermera, María del Remedio Yáñez. A ella se han incorporado dos enmiendas de los grupos parlamentarios, socialista y de compromiso. Así, esta proposición no de ley insta al Consejo a regular las distintas categorías profesionales del personal estatutario, según la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y dejando sin efecto la normativa del año 73, que atribuye a las enfermeras funciones anacrónicas como, por ejemplo, ser auxiliar del médico. Asimismo, se solicita al Gobierno Nacional que impulse un acuerdo para modificar el Real Decreto de Prescripción Enfermera, para dar así solución a la actual situación de inseguridad jurídica de los profesionales. El último Consejo Interterritorial de Sanidad se ha celebrado este mes de junio, tras 14 meses sin convocatoria. Un encuentro entre el Ministerio y las comunidades autónomas en el que se ha decidido esperar a que haya un acuerdo definitivo en el Foro de las Profesiones Sanitarias sobre la prescripción enfermera. La Comunidad Valenciana, Baleares, País Vasco y Navarra abogan por derogar el Real Decreto, pero desde el Ministerio prefieren esperar al acuerdo del Foro. En el grupo de trabajo para crear protocolos y guías clínicas, el Ministerio ha cedido una silla a Andalucía por su experiencia en esta materia. Las agujas forman parte del mundo sanitario y con ellas el dolor. La mitad de los niños tienen miedo a las agujas, unos temores que en muchos casos se mantienen en la edad adulta y esto supone un riesgo. Así lo han advertido los expertos en la última sesión formativa para enfermeras que ha organizado el grupo de trabajo en vacunaciones del CECOVA, una jornada en la que se han tratado los recursos para superar el miedo a las agujas y mitigar el dolor del pinchazo, así como otras vías de administración de las vacunas para evitar las agujas. Cuando uno se plantea el hecho de la vacunación sin dolor, tiene mucha importancia, sobre todo ahora que no tenemos enfermedades infecciosas, porque el hecho de que les haya un pinchazo y haya dolor supone un hándicap a la hora de la vacunación y este hándicap se puede convertir en bajas coberturas vacunales. Y en el futuro se piensa que muchas otras vacunas vamos a poderlas utilizar en otro formato que no sea el pinchado, pero en estos momentos disponemos de unas vacunas orales y unas vacunas intranasales. Las vacunas orales principalmente es la vacuna frente a rotavirus y las vacunas intranasales es una vacuna que se utiliza en niños y adolescentes hasta los 18 años en prevención de la gripe. El plan de sustituciones de este verano anunciado por la Consellería de Sanidad tiene previsto contratar a más de 7.200 profesionales. Para el programa de refuerzo, en cambio, se contratarán en torno a 381 profesionales más. Así, este año se prevé la contratación de 318 profesionales más que en 2016 dentro del plan de sustituciones. Un plan que contempla un 33% de los contratos para personal de enfermería, casi un 23% para personal auxiliar de enfermería y algo más del 10% para personal facultativo. Respecto al programa de refuerzo, 98 profesionales reforzarán la atención en Alicante, 127 en Castellón y 156 en Valencia. De esta forma, habrá un incremento de personal en 97 centros de atención primaria, 24 en la provincia de Castellón, 26 en la de Alicante y 47 en la de Valencia. Y se abrirán consultorios de playa para atender a la población desplazada. En el año 2015, los Centros de Salud Sexual y Reproductiva de la Comunidad Valenciana atendieron a más de 450.000 visitas, el 93% de las cuales eran de mujeres y un 6,5% de hombres. Recientemente, este mes, se ha presentado la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva Valenciana. El documento cuenta con cuatro grandes líneas de actuación. Promoción de la salud sexual de las personas, promoción de la salud reproductiva, equidad en el acceso a la atención sanitaria y una cuarta relacionada con la generación de conocimiento, investigación e innovación. La Estrategia contempla incorporar la Educación Sexual Integral desde las etapas tempranas de la escolarización, entre otros muchos temas. Está disponible en la web de Sanidad. Vamos a adelantar la Educación Sexual desde los 14 años en la actualidad hasta los 12 años para el próximo curso. Sanidad ha presentado también la primera estrategia para la atención al daño cerebral adquirido. Cada departamento de salud constituirá una red asistencial que gestionará la atención a estos pacientes y, cuando lo estime necesario, solicitará a las unidades específicas la prestación de neurorrehabilitación, bien en régimen de internamiento o ambulatorio. La enfermera gestora de casos formará parte del Consejo de Dirección de Daño Cerebral Adquirido que se establecerá en cada departamento. Cada año, en la Comunidad Valenciana, unas 12.000 personas sufren una lesión cerebral aguda sobrevenida. El 80% de estas lesiones son debidas a un ictus. El Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana ha obtenido más de 80.000 unidades de sangre en los cinco primeros meses del año. Durante este tiempo se han acercado más de 10.800 nuevos donantes a la donación de sangre. Por provincias, en la de Valencia, se han obtenido más de 45.000 unidades de sangre, en Castellón más de 8.700 y en la de Alicante más de 26.000. El perfil del donante en la Comunidad, según los datos del año 2016, revela que el 56% del total son hombres frente a un 44% de mujeres. En cuanto a la edad, el 63% tiene menos de 45 años y el 37% entre 46 y 65 años. Los grupos sanguíneos más frecuentes son el A positivo y el 0 positivo y, como corresponde, son también los más demandados. A pesar de las advertencias de los profesionales, seguimos cometiendo errores cuando nos exponemos al sol. Así lo indica la Asociación Española contra el Cáncer en el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel que se celebró el 13 de junio. La proximidad de la enfermería con el paciente y el trabajo de educación para la salud que realizan mejoran la formación e información de la ciudadanía respecto a las principales medidas de protección contra el cáncer de piel. Un empoderamiento que se debe realizar desde la infancia, ya que entre el 50 y el 80% de la exposición solar a lo largo de la vida se produce antes de los 18 años. Así, las principales medidas de protección son evitar una exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas centrales del día, usar gafas de sol, cubrir la cabeza, aplicarse protector solar y mantenerse hidratado. Iniciar un nuevo proyecto siempre es ilusionante. Los profesionales del Hospital General de Castellón recuerdan con algo de nostalgia, pero también con mucha alegría y mucho orgullo los primeros momentos de este centro hace ya 50 años. El hospital, para conmemorar la fecha, ha celebrado un acto de reconocimiento a aquellos primeros profesionales. Empecé aquí cuando el año que se inauguró, en el 67. Acaba de terminar, fue estos 20 añitos y medio, tenía. La primera historia que está feta así, está feta per mí. Així que va ser pujar yo la rampa y detrás de mí la embaraza. El segundo estrellizo se los va a hacer yo y ha dado el embarazo de las dones, de los dos chicos y de la chica. O sea, que bonito del todo. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, y la consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón, han hecho entrega de las placas conmemorativas a 75 empleados del Centro Sanitario, un centro en el que actualmente trabajan cerca de 2.000 profesionales para atender cada año 120.000 consultas externas, 100.000 urgencias y 20.000 ingresos. Y de aniversario está también la enfermería porque se han cumplido 40 años desde que las escuelas de ATS entraran en la universidad como escuelas universitarias de enfermería. Un hito conseguido gracias a la lucha de estudiantes y profesionales para aportar un valor a los estudios y a la profesión. Tras cuatro décadas, el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana, CECOBA, ha querido reconocer en una jornada conmemorativa en la Universidad de Alicante el esfuerzo de las personas que hicieron posible la mejora y el progreso en el mundo de los cuidados. Teníamos fe en lo que lo que hacíamos era lo que era necesario para que una profesión con buena enfermería llegara a ser aquello para lo que estaba concebida. Estábamos una gente joven que estábamos muy comprometida socialmente. Entonces, cuando tuvimos momentos bajos, fuimos un poco el sostén. Esta integración supone que hay una titulación universitaria, pero hay que hacer un plan de estudios, hay que transformar las escuelas, que eran unas escuelas más bien domésticas. El cuidado basado en las órdenes médicas a pasar a una gestión del cuidado autónoma, pero también establece cuáles son las áreas de responsabilidad de esta dirección de enfermería. Supone poder ser líderes en su propio campo, supone poder ampliar conocimientos basados en la evidencia, no solo en la tradición. La profesión necesita de personas con actitud crítica, con espíritu reivindicativo, gente que luche por el desarrollo profesional. Las personas que fuman tienen 20 veces más probabilidades de sufrir un cáncer de pulmón. Además, se calcula que el 85% de las muertes relacionadas con esta enfermedad están también muy relacionadas con el consumo de cigarrillos. En Alcoy, los profesionales de la salud han salido a la calle para explicar cuáles son los beneficios de dejar el tabaco y cómo prevenirlo entre los más jóvenes. Con un ambiente festivo, Alcoy dijo no al tabaco. Con estas imágenes nos despedimos. Pasad un feliz mes de julio. Adiós. Alcoy, sense tabaco. Arriba los carteles. Arriba los carteles. Un aplaudiment. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!